Quiero hacer memoria, porque me parece que a Rafael de Utrera, yo en su tierra... Lo he presentado solamente una vez. Entonces era por aquello de que... No porque no lo haya presentado veces en Utrera. Por aquello de que nadie es profeta en su tierra, no lo sé. O porque a él ya ha cogido trabajando de gira, no lo sé. Y cuando lo... La primera vez que lo presenté fue precisamente con motivo del Festival del Montachón, que se le dedicó a Rafael. Y ahora tenía esta oportunidad. Y de qué manera le agradezco yo. Es que me da... Yo estuve el otro día con un alto cargo de la Justa de Andalucía, hablando del tejido asociativo, dándole mi opinión. Y cuando yo en una peña flamenca, como la de Curro Utrera, y veo cómo está esto, hasta la puerta, ese comportamiento de ustedes de saber escuchar, de verdad que me da... Es que me entra por dentro una gana de decirle a todos... ¡Ole, ole y ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! Hombre, sí, porque... No voy a decir el sitio, pero el otro día estuve dando una charla en una peña flamenca y sentir vergüenza ajena y sentir vergüenza por toda la localidad entera. Hay sitios donde... Dicen, no, esto es una mancha en una sábana blanca. No. Lo más importante en la consideración del flamenco es tenerlo como la perla más preciada de la corona de la cultura andaluza. Y en aquellas localidades, ya bien sea desde la institución pública, el ayuntamiento, o ya bien sea desde las instituciones privadas, el colectivo asociativo, si no tienen esa consideración, mal va. Yo siempre digo que ante un caso similar es preferible que se cierre la peña flamenca. Si aquí no somos todos partícipes de cómo divulgar y transmitir a las nuevas generaciones, a las generaciones subsiguientes, el hecho diferencial de nuestra cultura andaluza, estamos perdiendo el tiempo. Y aquí lo que venimos nada más que a Olcano, el seis doble, estamos perdiendo el tiempo. Y si no estamos defendiendo, precisamente en este caso, desde Utrera, la importancia histórica que ha tenido Utrera, que hace tan solo unos meses, a través de las ferias de industrias culturales, que felicito al ayuntamiento, por cierto, se ha puesto, no en el mapa de España, Utrera acaba en el mapa de España en Europa antes de que se hiciera la UNESCO, y antes de que existiera lo del patrimonio inmaterial de la humanidad. Afortunadamente, porque Utrera ha dado grandísimos maestros, ilustres andaluces, a la Utrera. Y lo va a seguir dando. En este caso en concreto, a mí me honra el que por segunda vez vaya a presentar a Rafael Utrera. Rafael es un cantador al que nadie le ha regalado absolutamente nada. Incluso en su camino se le han puesto no pocas trabas en la rueda en la rueda de su transitario. He ido aquí anotando, es de la cosecha del 73. Muy buena cosecha. Muy buena. Él es sobrino-nieto de Antonio Viches, hermano de su abuelo materno. De niño quiso ser futbolista. Pero, como resulta que en el número 13 de los postigos de la calle nueva había un día fiesta así y otro también, hay que tener en cuenta cuando se salían del matadero, entonces no había televisión, ni había teleteta, ni nada de eso. Lo que había era la fiesta por la fiesta. Y todo por aquí te quiero ver. Y además se estaba gestando la acentuación rítmica de Utrera. Porque Utrera tiene su personalidad propia desde la óptica musical. Y lo he hablado con la representante municipal. Y ahí tiene que pelear mucho Utrera. ¿Para qué? Para que no se pierda. Con esto no se consigue que salgan divos. No. Pero yo conozco a Rafael, conoce a Utrera como las palmas de la mano. Conoce a Lebrija. Conoce a Morón de la Frontera. Bueno, a través de su mujer también, Carmen Lozano, porque también tuvo una gran suerte de casarse con una grandísima bailadora y una gran señora. Bien. Él incrementa además y ensancha su aprendizaje con el kiosco que el padre tuvo a la salida de Cádiz, que era el punto. También había allí encuentros de flamenco. Ya digo que no había otra manera. Y de niño, miren por dónde, que es de niño de Morón, en el festival de Motachón. ¿Va? Luego más tarde, ya con 21 años, se va a trabajar a Los Gallos. No recuerdo yo ahora si entonces vivía Don Yaqueti. ¿Vivía Don Yaqueti, Rafael? Yo creo que no, ya se había despedido, ¿no? Bueno, estaba blanca. Los Gallos es que, para los flamencos, Los Gallos siempre ha sido el tablado de Sevilla. Por lo menos para mí. Yo de estudiante me iba siempre cuando podía y eso como una mojada. Pero como no molestaba a Los Gallos. Y todavía voy de vez en cuando porque si lleva Los Gallos se encuentra lo mejor que hay en el país. ¿Sabes? Cuando está uno saturado de la binario, te dan tanta toxicidad, tanta contaminación, prefiero ir al hogar y me juro. Lo sudo y ya aparezco otro. Bueno, pues él llega allí con 21 años, en el 93, y ahí conoce a su señora, a Carmelo Sáenz. Que por cierto, me parece que no en la que estaba la señora. En la que estaba Rafael de Carmen. Luego de ahí pasó al Tarrado del Cordobés, nuestro amigo común, Luis Adame. Y allí estuvo en el 94, el 94. Y de ahí pasó a una de las más grandes compañías que se han dado en la historia contemporánea del flamenco. La compañía de Cristina Ocho. Que por cierto, esta Santa Casa, esta ilustra organización tuvo el buen gusto de rendirle homenaje a Cristina Ocho. Bueno, como decía mi amigo Juan de Lebriga, los homenajes que se han dado en vida a los muertos flores. En vida. Un gran reconocimiento. Ya felicito al presidente porque también que este año el homenaje al Paco Serpero ha sido de sombrerazo. Ya ves, hasta cantó por el Ricky Montoya. Está con la maestra y ya en vida de todo, Cristina Ocho, porque además el otro día estuve con una fiesta con ella. ¿Sabes cuándo me ha venido a la Utrera? Se le pega el muchachito. Utrera siempre ha sido así. Ha tenido siempre ese denominador común. Que ha sido siempre atractiva. Ha tenido empatía. Con sus visitantes. Bien. Él ha cantado Rafael Campaño, Andrés Marín, la maestra, Manuela Carrasco, El Huito, Javier Barón, Eva Yerba Buena, Pepa Monte, Manulete. Es decir, le ha cantado a la flor innata de la época que le ha tocado vivir. Si le hubiese tocado vivir en los tiempos de Rosario la Mejorana, le hubiese cantado a Rosario la Mejorana. Y si no, a Gabriel Ortega Feria, la madre de Jonselito Urgallo. Y si no, a la hija de la Mejorana, a Pastor Imperio. Seguro. ¿Por qué? Porque para cantar, para bailar, no solamente hay que tener herramientas, es que hay que saber lo que se canta, que hay que tener un dominio del ritmo. Estas son características que vamos ya conformando de nuestro cantado. Llega a marzo de 2001 y debuta con el genio de todos los genios de la música de la historia de España, con Paco de Lucía. Y yo creo que a partir de, ya entrando bien en el siglo XXI, sobre 2012 aproximadamente, cuando se plantea, dice, no, ahora voy a hacer yo mi carrera en solitario. Se le hace el homenaje en el festival del Mostar Show y este mismo año, que está recién salido de la Taona, se ha publicado un disco, que yo les recomiendo que lo compren, porque los discos se hacen para que se compren, no para donar los armarios. Se llama Travesía. Lo ha grabado con un trío de música clásica, porque esa es otra peculiaridad que tiene Rafael, la inquietud. A veces, claro, lo vemos por el pueblo o lo vemos en cualquier sitio y pasa por nuestro lado, es cantado, no, es mucho más que cantado, es mucho más que cantado. Esa es la importancia que nosotros tenemos que darle a los flamencos para reivindicar el flamenco. Pues, lo hace con el cílar y le recomiendo que lo escuche. Y viene acompañado la guitarra de Rubén Romero y de Ramón Abadur. Esto conforma lo que es esta juventud emergente que tiene muchas cosas que decir y que sabe decirla. Porque hoy en día hay que apelar a lo que decía el maestro Niño Ricardo. Para tocar y para cantar hay que saber tanto como el cantador al que acompaña y no molestar. Evidentemente, vivimos hoy en el tiempo de la armonía. Hay mucha armonización. Pero la guitarra no puede perder el gustito. Ellos saben de lo que hacen y ellos afortunadamente son de las guitarras que merecen la pena no solamente ser oídas, sino ser escuchadas. Y estas, amigos y amigas, pues, es en definitiva el perfil que vamos de pronto hemos hecho de Rafael. Son ya, me parece que aproximadamente unos 35 años de vida profesional. Yo recuerdo que nos conocía ya por el 94 cuando le cantaba a Antonio Manales. Entonces, recordará también que las críticas no eran muy buenas. No digo por el grupo acompañante, lo digo por Antonio Manales. era el momento de que había que ir buscando otros senderos y a veces nos desviamos. Y como decía el maestro Paco de Lucía, para eso tiene que estar la crítica. Déjame que yo sea que vuele con alas propias. Pero también necesito que la prensa, si no le gusta que lo diga, que nos pasa absolutamente nada. Bueno, pues, tenemos un cartón de una formación consolidada a través del estudio de muchas vivencias, ensanchada precisamente a través del respeto que hablábamos antes que tenía Curro Utrera ante el público. La pregunta que ha llenado hoy el aforo. Y la última particularidad que yo le pondría a Rafael es que en las actuaciones que yo le he visto es tan honrado y tan honesto en pleno siglo XXI que él no busca el aplauso fácil, sino que busca rellenar los espacios del arma. Un fuerte aplauso. Muchas gracias a ustedes, a ustedes, por dejarme participar en este en este momentáneo de la ramba este que me frena. Tengo la oportunidad de verlo un día más allí, ahí va a guiar con tres veces. y bueno, estoy aquí en mi tierra estoy muy nervioso porque también es mi tierra y siempre te voy a poner más nervioso de lo normal. Pero bueno, vengo acompañada de los grandes compañeros de los grandes guitarristas y vengo a a poner mi alma para todos ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.